Béisbol en acción Carlos Garraco, Carlos, ante todo felicidades por un tremendo año que tuviste en el 2017 ¿Cómo te sientes en estos momentos para esta temporada donde ya inicia? Bueno, me siento muy bien, gracias a que estamos ya comenzando esta temporada ya el día de mañana Y bueno, como lo diste anteriormente, el 2017 fue un año bueno Entonces todas las cosas buenas quiero traerla para este año también Seguir esa motivación del año pasado Bueno, lo más importante es mantenerse saludable Que eso es lo que esperamos y ya estamos ahora mismo Y bueno, tener un mejor año En los años anteriores tenías tu alta si baja debido a la situación de tantas lesiones Sin embargo, pudiste salir de ese maleficio, ganar 18 encuentros, empatado con Curry Club ¿Qué significado para ayudar a este equipo a ganar sobre 100 triunfos? Yo creo que fue algo muy importante, no nada más entre nosotros dos Sino el resto de la rotación de los demás muchachos Trabajamos muy fuerte para lograr lo mejor de nosotros Y yo creo que fue algo maravilloso lo del año pasado que pudimos ganar 102 victorias ¿Qué tienen que hacer los índices que escriben para tratar de ver si ganar una serie mundial? ¿De ver la situación? En el 2016 estuvieron a la ley de un partido Fueron eliminados en el 2017 por los Yankees de Nueva York La mente para este 2018 O sea, bueno, es algo bastante fuerte Lo que vivimos en el 2016 fue algo muy emocionante Pero a la misma vez fuimos al séptimo juego Tuvimos la dicha, ¿sabes? De ir a los play-offs y también a la serie mundial Y bueno, llegué al séptimo juego Yo creo que dice todo Tenemos el significado ahí Pero no pudimos ganar La mente de nosotros estaba un poco mal Pero, ¿sabes? Uno es un ser humano, uno olvida las cosas Venimos el año pasado, el 2017 Tuvimos un tremendo año Pasamos los play-offs Lástimamente que nada más llegamos a la primera ronda contra los Yankees Pero es algo que cada vez se va colocando más fuerte Y eso es lo que tenemos en mente Para este 2018 ¿Tú piensas que ganar mucho encuentro No es fabuloso en cuanto se refiere Porque los lanzadores tienen salida tras salida Sin embargo, se ve un poco agotado ya cuando llegan a esa final El caso del Curry Club es especial Que ahí es que han fracasado este conjunto ¿Sabes? Yo creo que el trabajo que él hizo Tremendo trabajo De ir cada cinco días a lanzar En los play-offs creo que fue cada cuatro Yo creo que una vez fue tres días Pero, ¿sabes qué? Él no tiene un no en su cabeza Siempre sí Él quiere ayudar al equipo como lo queremos hacer todos Pero bueno, lamentablemente no se pudo Y yo creo que él no Yo creo que él no estaba cansado Yo creo que fue algo Muy emocionante para él Y a la misma vez quería seguir pichando Porque yo creo que el año pasado yo tuve esa experiencia de pichar Y yo quería pichar el quinto juego Pero no pude porque solamente tenía dos días de descanso Pero yo creo que es algo muy emocionante Y bueno, para este año estamos preparados ¿Tú piensas que cuando se enfrentan en los play-offs La situación de los conjuntos Es porque ya está más preparado Y que de una u otra manera Te está enfrentando a los mejores Que es lo que tú tienes que hacerleado Y que por otra manera Hay que darle beneficio de la duda Al equipo que compite contra ustedes Claro que sí Como tú lo dices El equipo que vaya a los play-offs Es el mejor equipo Es lo que jugaron mejores Pero yo creo que la experiencia Que uno gana en esos partidos En la posición es algo maravilloso para uno Y uno queda con esas ganas De ese ambiente en los play-offs Y eso es lo que queremos hacer este año otra vez Y tenemos un tremendo equipo Tenemos un tremendo picheo Bullpen Defensiva Lo tenemos todo como el resto de los equipos Yo creo que lo más importante Es mantenernos saludables Gracias Carlos Te deseo mucha salud en este 2018 Y suerte que es lo más importante Sí, muchísimas gracias por la entrevista Ya regresamos Béisbol en acción En acción